Fórmate como administrador de empresas, gerente y autogestor de tu propia empresa con Zion International University. Con nuestro grado en administración de empresas y de organizaciones religiosas, te convertirás en el líder idóneo con habilidades gerenciales y conocimiento sobre la creación de empresas productivas para que desarrolles tu propio proyecto empresarial. Además, te capacitarás para la administración de empresas de tipo socioreligioso o de servicio social y para la comunidad. En tu recorrido por esta carrera, podrás disfrutar de cátedras como la gestión financiera, economía, gestión de marketing, derecho, creación de empresas, administración de organizaciones religiosas y sin ánimo de lucro, entre otras. Este programa es llevado a cabo totalmente en línea a través de la plataforma virtual de Zion International University. Tendrás acceso al material virtual para tu estudio autónomo, como textos, guías de estudio, ejercicios interactivos y material audiovisual que podrán ser realizados en sesiones en tiempo real con tu tutor y que quedarán grabadas para estudio posterior. Inscríbete hoy y conviértete en el administrador de empresas que siempre quisiste ser con Zion International University.